7 cosas que puedes quitar de encima a tu madre Cambia esas rutinas y dale una tranquilidad 1. Ayuda con las labores después de cada almuerzo 2. Fin de semana dale descanso a tu mamá y encárgate tú de las labores de la casa 3. Demuéstrale apoyo y que jamás se sienta sola 4. Siempre trate de hacer el bien, las cosas bien para su felicidad y orgullo Y evite que le niegue por las cosas que hagas mal 5. Haz caso cuando te digan no a algunas cosas Ellas son intuitivas y pueden sentir cualquier cosa 6. Hazle saber lo hermosa que es día a día y dale libertad con sus cosas 7. Comunícate con tu mamá cuando estás en la calle, así le quitas una preocupación encima Tú, no para el hecho de ser hombre, significa que tengas que dejar todos los deberes de casa en una mujer Tú también puedes hacer eso, cambiemos las cosas 7. Comunícate con tu mamá cuando estás en la calle, así le quitas una preocupación encima de tu mamá